A mi me apodan el Resortes y me dicen Neneido Mi mamá se llama Eneida, soy un niño bien cabrón Soy un niño afortunado, siempre sigo el balón Todos tienen que saberlo, soy el gran Yormar Saed Tengo casa en Tapilula, viajo siempre a Rayón Mi novia se llama Wendy y mi hermano es Carlos Saco cinco en historia y también en español No entrego mis proyectos, por eso reprobaré Soy un niño afortunado, siempre sigo el balón Todos tienen que saberlo, soy el gran Yormar Saed Tengo un equipo en Tapilula, le ganamos a Rayón Les metimos ocho goles, sin duda soy el mejor Mi mamá se fue al paro, y a mi no me llevo Me dejó en la escuela, ensayando el tambor Soy un niño afortunado, siempre sigo el balón Todos tienen que saberlo, soy el gran Yormar Saed Todos tienen que saberlo, soy el gran Yormar Saed